Bueno que tal amigos amantes del Nation, que paso, que paso, sentí algo medio raro por Acá, esa partida de verdad que en cuanto la vi estaba buscando por ahí algunas cosillas interesantes, rex interesantes Que transmitir, bueno que grabar y dije voy a grabar ahora, que tengo el internet un poco mal, tengo el internet un poco mal Así que no puedo hacer streaming por ahora, hasta que no arregle el pinche internet, así que voy a grabar unos videos Y lo voy a ir subiendo día tras día, así cosa que le gano a la pereza Pero bueno, esa partida, he subido hace un rato una partidita entre el Terror y The Viper en arena Pero esta partida de verdad que está, en cuanto la vi dije no, no puede ser Matt Salsa con una barbarian e indificultad máxima contra MBL O sea, esto es increíble ¿no? El Matt Salsa, para los que no conocen al buen Matt Salsa Es digamos el de General Artigas, es una versión de General Artigas gringa ¿no? Obviamente sin el Sex Appeal, sin la buena voz, igual que de los Rolling Stones, no sé, ni la pija tiene así, ni la pija Pero igual, un poco para que le entiendan quién es Matt Salsa ¿no? Es un tipo que colabora mucho con los streamers ¿no? Colabora mucho con los streamers, suscribe, regrae suscripciones Pfff, dona una cantidad increíble de Money Honey, lindo Dolarucos, 10 mil dólares, 12 mil dólares, 15 mil dólares, no importa el precio 30 mil dólares, no importa el precio para que la gente del buen Age of Empires esté contenta y happy happy O sea, CL ¿no? CL happy happy Pues lo tenemos a Matt Salsa con una barbarian Mira que acá está, Matt Salsa tiene malayos, la barbarian tiene francos No me jodas, barbarian, hija puta O sea, tienes... Eres dificultad máxima, te ha configurado, me parece que Viles o Demax, no sé quién de los dos Porque era un finlandés, la ha configurado Y pones el campamento maderero en esa zona O sea, ¿te estás quedando conmigo a cojones? ¿Que sí? ¿Qué te pasa, barbarian, loca? O sea, ¿coño? O sea, acá, aparte de ver el gran juego de MBL Que bueno, ya le hemos visto tanto y a ti aburres Aburres MBL, quédate ahí tú, así no tu estar de mierda Lo lindo acaba de ser ver a la barbarian Voy a tener el gusto de analizar a la barbarian Y... ¿qué dice ahí? Gati 90, tu cast... You die Debe ser seguro que este 90 la castió La verdad no sé Yo en Red la vi y dije, coño, esta me la descargo Y me la casteo, me la transmito Y lo subo inmediatamente Pensé subir una... Pensé subir... Pensé grabar varios videos Pensé grabar varios videos y... Y bueno, ir subiéndolos Pero no públicamente, ¿no? Para que de día a día... Y digan... ¡Oh, Robert! No, se la está currando Robert muchísimo Está trabajando muchísimo Y está subiendo un video diario No, el mundo va a explotar El mundo va a explotar, iban a decir, ¿no? O sea, yo subiendo un video diario a YouTube Estoy haciendo el... Un video a YouTube diario challenge A ver qué... A ver qué va Bueno, Matt Salsa Un jugador 16++ Uy, el mismo se trabó El mismo se trabó su cerdito Bueno, Matt Salsa ha desarrollado telar Creo que no tiene necesidad de venir con el scout acá A ponerle un poco cabe al cerdito O a Bacti, como me gusta decirle a mí Así que... Bueno, un jugador 16++ Saben que... Bueno, a este tío se le dedica obviamente Más trabajando que jugando Así que no esperen un nivel de puta madre, ¿no? Porque... Realmente la gente que tiene Un nivel de puta madre en el age Es... O porque vive del age O porque streamea del age O porque tiene tiempo libre O sea, yo debería tener un nivel de puta madre Pero no, no lo tengo O bien porque ya son gente súper dotada No sé, ya tienen una... Un don Y además que para los muchachos Para los jóvenes Llegar a 2K en el age No sé por qué se les coño mente tan fácil Debe ser por la pinche Pero creo que por la velocidad, ¿no? Porque luego cuando... Cuando toca... Conocer cosas Como que la cagan Pero en fin Por eso no llegan Por eso no llegan a 2,2 Y no estoy diciendo Algo en directo Es en general Bueno Dejamos el ACMR De los cojones Que a mí no me gusta Para nada el ACMR Perdón que no importa Es mi vida Yo sé que a ti te encanta Pero a mí Naka Bueno, en fin También ha puesto un... Un mapa Un campamento Vamos a darle velocidad acá Para darle un buen salseo Ha puesto también un campamento Menudo bastante choto El buen MVL, ¿eh? No es que la barbarian Solamente ha puesto Un centro humano bastante malo También MVL O sea, ahí míralo Vale, como les dije La barbarian Está en máxima Máxima dificultad Que es bastante fregado Ganarle en la barbarian En máxima O sea, la verdad La verdad Bastante complicadillo Y... Algunos elite Han jugado Dos Por ejemplo Viper ha jugado Contra dos barbarian En máxima Creo que perdió Todas O la mayoría De partidas Me acuerdo Que han jugado Cinco máximas Contra Tato Viper Y Daud Que sería una buena Sería una buena Una buena red, ¿no? Para ver cómo los violan Porque creo que perdieron Creo que perdieron La verdad no sé muy bien Pero bueno Ahí se va Mad Salsa Ahí se va la barbarian Parece que MVL va a intentar Un FC Quiere de alguna forma Sacarle ventajita, ¿no? Porque la verdad La verdad De verdad O sea Que un elite Jugarle a dos 16 más No sé si le pueda ganar ¿Ah? No sé si le pueda ganar Los 16 más De ahora son muy 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 vivos Muy vivos Muy vivos Y bueno No creo que haya sido Pixif Porque Mad Salsa Tiene malayos Y no creo que Mad Salsa Tenga tan malos gustos Como para elegir A los malayos En Arabia ¿No? Y digo que Capaz sea Pixi Me suena que capaz Es Pixi Porque Están escribiendo No sé qué coño Se escriben ahí No sé ni puto inglés Pero bueno Lo digo Que no sé Si me habrán cogido Pixi Porque MVL Le tocó los bizantinos Que es una CV Muy defensiva Pero por mucho Una CV muy muy defensiva Pero Bueno Un poco raro ¿No? O sea Que estás contra dos Y te toca los bizantinos Pero en fin No creo que haya sido No creo que No creo que haya sido Pixi Vamos a ver La Barbarian Está sacando Scouts Está en Feudal Mientras Perdón Mientras que Mad Salsa Se va con Doble galería de tiro Con arco Mira que ni siquiera Se está gualeando Este me parece Que es el Hayden Cube Si Es el Arabia Hayden Cube La mierda El Hayden Cube Y el King of the Desert No me gustan Para nada Los mapas Para jugarlos Para castearlos 10 de 10 Pero para jugarlos No Bueno Se va cerrando de a poquito El buen Mad Salsa Así que ¿Qué tal le va? Y la Barbarian Pues juntando Scouts A la Barbarian A la Barbarian Tienes que pegar O sea Si la Barbarian No la reideas Si a la Barbarian Máxima No la reideas O sea Tienes que reidear O sea Ni siquiera Matarle unidades militares Porque te das Te las spamea Y te hace respawn A cada rato O sea Por más que no tenga recursos Vamos a hacer después A la Barbarian Me gustaría quedarme acá En el punto de vista De la Barbarian De que yo no sé Si es que le vienen Le entran recursos O O de plano Las unidades militares Simplemente nacen Y ya está Pero bueno MBL 14 minutos A castillos No ha hecho ni siquiera Drush Está picando piedra Cosa que es un poquito raro Con los bizantinos Picar piedra Tío ¿Por qué te vas a FC? O sea ¿Va a poner castillo defensivo? Sí Pero Es un poco raro ¿No? O Torres O a defenderse con Torres Bueno Vamos a ver ¿Qué tal va? Ya les comienza a sediar Con arqueros No tiene el emplomado De flechas Aún más salsa Y Barbarian Desarrollando carretilla Nunca en mi vida He visto Una partida De la Barbarian O sea Nunca Así que Casi estoy Completamente Virgin O sea La verdad que no sé No sé Si juego contra la Barbarian Y sé que Si te saca unidades Por más que tenga Pocos alianos Te saca un montón De unidades Y si la dejas Bumear Y no la raideas Aunque le mates Unidades militares Te mata O sea Es Yo no sé Cómo podría ganarle Alguien Encima Además un elite ¿No? Bueno capaz Me creando Como dios Defendí No sé De puta madre Por así decirlo Pero de verdad Que Ganarle a la Barbarian En máxima Sin raidear O sea Sin haber raideado Me refiero a sin raidearla Hasta llegar a imperial O post imperial No sé Cómo ganarle esto Porque te mete Unas Unidades Una cantidad De unidades La matas Esas Te mata más Te manda más Es brutal Tiene guerrilla Tiene scouts La Barbarian Se va a castillo O sea La Barbarian Le gana en transición A un humano Tío A un 16 más más La Barbarian Le está ganando En transición A un 16 más más Y acá Matzals Empieza a gualearse Bastante raro No sé por qué Se gualea Ya para que se gualea Ya Debería estar abierto Más bien Pero bueno No unas pequeñas walls Pero está metiendo Oh no Andale Mejor mete arena Mejor picaba piedra Y se metía una arena De frente Ahí vemos Que tiene No tiene El plomo de flechas O sea La Barbarian Le gana En transición A un humano Bastante Qué crazy Coloca taller de maquinaria Castillo defensivo Se está sacando Las catacata Catafractas Catafractas Que le van a doler Porque la Barbarian Cuando llegue a castillos O sea La Barbarian Te saca todo Te saca piquero Te saca guerrilla Te saca arqueros Te saca taller de maquinaria O sea Es una mierda La Barbarian De verdad No sé por qué Te van a tratar La Barbarian Cuando acá El protagonista Supuestamente Tiene que ser Matt Salsa Porque Debemos hablar más De Matt Salsa Que él es la novedad En esta partida MBL Le hemos visto Un montón Yo a MBL Le he visto No muchísimo Pero sí bastante Y a Matt Salsa Nunca le he visto jugar Sí he visto que Bueno Ha creado rooms Ha estado jugando Nunca he visto su juego Pero 20 Picar 20 minutos Con arqueros No está mal O sea No está mal El timing De Matt Salsa Está bastante bueno En realidad O sea Picar a castillos Con arqueros Al minuto 20 No está nada mal Claro que O sea Como no lo han atacado Pues Hubiera podido hacer Otro tipo de cosas O incluso Meter un mercado No sacar tanto army Picar a castillos Y ya está Mientras que Por acá en BL El más uno de defensa Sacando catafractas Que son carísimas Creo que cuestan Como 85 de comida Y 85 de oro Pero Si me acuerdo muy bien Que son muy caras Para mejorarlas La mejora de lead Y la logística Son muy muy caras Interesante Interesante Que esté jugando Con catafractas Uno pensaría Que va a jugar A full trash Porque es un Bizantino Y jugarla trash Con un bizantino Es bastante Bastante barato Bastante baratito Pero ahí va Así que Tres galerías De tiro con arco Con Matt Salsa Ya tiene El emplomado de flechas Le falta la flecha De punzón Saca establo Sacando establo Los ¿Cómo se llama esto? Los Las catafractas Las catafractas Son muy buenas Contra arqueros ¿Si? Pero en un buen número Por acá son 5 catafractas Este tiene ¿Cuántos? A ver Tiene 18 20 26 arqueros No me jodas O sea Tus 26 arqueros Revientas estas catafractas ¿No? Más bien le hubiera sacado Malice Que bien Acá se cerró Oh Muy buena Matt Salsa Se cierra Estupendamente bien Ahora si le ponemos La velocidad normal Muy buena cerrada De Matt Salsa En mi opinión MBL se está equivocando De lugar al atacar O sea Lo quiere matar Primero a Matt Salsa Para luego seguramente Matarlo a la barbarian Yo creo que Debería ser al revés Yo creo que Debería ser al revés Porque en si El franco Es el que le va a dar Muchos problemas Le podría dar Muchos problemas Por la estrategia Que está usando Ahorita MBL Las catafractas Son muy susceptibles A los jinetes Ya ni que decir A los paladines Los paladines Comen catafractas Que te Oh Miren Ahí la formación Bien ¿Viste? Ah Ah Mira 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 Casi Casi La primera MBL Salsa Le salió muy bien Abrió formación Y la cerró La segunda King Los dedos Los dedos ¿Cuántos tiene? A ver Tiene un centro urbano Ahí va Colocó el establo Le falta la balística La balística Si tuviera balística Se come todo esto Creo Se come todo esto Y me parece que MBL sabe Por eso le ha sacado Una catapulta atrás Mira, mira Le dan la cata Le cata Le cata Le cata Le cata Le cata Le cayó todo La catapulta Ahora si lo puede matar Ahora si lo puede matar No se si tiene ganadería MBL Pero ahora si le puede matar Todos estos Son bastantes Son como 10 Si, son 10 Estos 10 Le pueden matar A todos estos arqueros Están muy heridos Y ustedes saben Que las catafractas Hacen daño ¿Cómo decirlo? A todas las unidades cercanas O sea Las unidades Los arqueros también O sea Si tiene arqueros cerca O sea A los costados De sus unidades Igual le hace daño Así A todos O sea Claro que la logística Hace mucho más daño Pero bueno No está nada mal Tampoco el daño que hace Sin las Sin las mejoras Tecnológicas del castillo A ver ahí A ver ahí Que sacó un jinete Que hubiera sacado mejor Un elefante Y le mató al aldeano Al menos Que iba a poner un taller maquinaria Me hubiera salido mejor Que le saque un jinete Aún mejor Que le hubiera sacado un elefante Que un jinete Mientras la barbarian ¿Qué hace? Acumula jinete La barbarian es una cabrona Acumula jinete Más dos de defensa Tiene veintiocho unidades militares ¡Ja ja ja! Mira la barbarian Tiene veintiocho unidades militares Y tiene setenta y nueve aldeanos La barbarian es una hija puta Tío La barbarian es una hija de puh Mira Tres centros urbanos Recontra chotos O sea Recontra chotos Colocados los centros urbanos Y ahí va Coloca monasterio No sé qué piensa ahí No sé si es para convertir No sé si le quiere convertir A catafractas O le quiere O le quiere este Pillar las relicas No sé Que tiene un castillo MBL Acá un taller de maquinaria Pone un segundo más adelante ¡Ay, ay, ay! Ahí no tiene pureza de sangre La caballería de los La caballería de los malayos Es malísima ¡Ah, perdón! Lo único bueno son sus Lo único bueno son sus elefantes Está un poco mal Perdón Lo único bueno son sus elefantes Lo único bueno son sus elefantes La verdad Que cuestan treinta y tres por ciento menos Pero luego de eso O sea La verdad que La verdad que Los he probado un poquito Pero no No pasa nada con sus elefantes malayos O sea En imperial Mejor sacar Incluso mejor meter Torre bombardera Prefiero meter Torre bombardera A los elefantes Creo que Sacar elefantes Es un poco En imperial Con los Con los malayos Es un combo Un poco como ¡Ah! Que me da igual O sea Saco los elefantes Y al coño de la madre ¿Sabes? O sea ¡Ah! Me da igual Lo saco Y si gano gano Y si no gano no gano Pero la verdad Mejor sacar infantería Hasta la bardero Creo que es mejor Que sacar A los elefantes Que no tienen ni más dos Ni más cuatro Es lo peor de todo No tienen ni más dos Ni más cuatro Tienen buen ataque Pero Por ejemplo Si vas contra arqueros Los elefantes Mueren antes de llegar ahí A pegar O sea Quizás te sirva Contra infantería O por ahí contra No sé Contra talleres maquinaria Contra ¡Oh! ¡Castillo! A ver, a ver, a ver ¡Ugh! ¿Te imaginas si le metía un campo? Si le metía ¡Oh! Muy buena Catapulta Ahí Mira, mira, mira Mira, mira ¡Ah! ¿Qué tal? Ahí como lo agarró Pero este castillo Creo que no ¡Uh! Este castillo no va a levantar Tío Este castillo no va a levantar Este castillo no va a subir Este castillo no Este castillo no creo que sube Y eso que se lo pudo destruir Hace un rato Porque Le di un par de martilladas Yo estoy seguro Que vi que el castillo Tenía 80% 80 puntos de resistencia Y si le daba dos catapultazos Se lo bajaba O sea Le dirá que ha estado toda la piedra Mad Salsa La bravarian en su salsa MBL aplica El beneficio Del 33% Del Menos, ¿no? Más barato El pase A Imperial De los Byzantines Y se está yendo a Imperial Ahí nomás Colocó un castillo Un poquito más atrás Que sería bueno sacar Sí o sí Sería bueno que saque acá El Mad Salsa Un par de monjes Pero no tiene No tiene No tiene oro Tiene mercado Ah Un par de monjes Para que saque monjes Coño Que esto ya le comieron todo Ese castillo no va a levantar Ese castillo La verdad que no va a levantarse Creo que no lo levanta A no ser A no ser que le rompe Le rompe la catapulta Tiene que romper las dos Oh, ¿son dos? Son dos No me jodas Rómpeles, rompeles Eso dolió Eso dolió Y esa catapulta Ahora sí Ahora sí Capal lo levanta Y mira, mira, mira La cantidad de jinete Que tiene Y se va la Y se va la barbarie También a Imperial Se va la barbarie También a Imperial ¿Qué cojones? Por eso digo Otro catapultazo ahí Del buen Mad Salsa Perdón Del buen MBL MBL En Biel Un monasterio atrás Y un poco de monje Al menos Cuando lo maten de castillo Para defenderse De las catafractas Sería bueno O sacarle una vez Balabardero ¿No? Ah, no, pues Sí, 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 sí Sí puede Sí puede Porque Sí es cierto Que las catafractas Tienen bonificación Contra la infantería Pero No es hasta Cuando sacan logística Que las catafractas Pierden La vulnerabilidad Contra Las unidades Que tienen Daño efectivo O sea Los camellos Y los alabarderos ¿No? Los alabarderos Tienen bonificación Contra las catafractas Sí Los camellos Tienen bonificación Contra las catafractas Sí Entonces Las pierden Las pierden Lo que no sé Es si es que Con logística Las catafractas Ya también No son No son tan susceptibles Contra los ballesteros Genoveses Si recordarán Los ballesteros Genoveses Los ballesteros Genoveses Son la unidad única De los italianos Y tienen bonificación Contra caballería Capaz también la pierden Capaz también la pierden Habría que probar Un día eso Habría que probar Si con logística También las Estas unidades De los ballesteros Genoveses También la pierden Ahora va a tocar Casi o sí Piqueros Va a tener que sacar Piqueros MBL Y ahí está MBL 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 La barbarian Una locura ¿No? 120 Alienos Tiene 30 Alienos Más que MBL Esta partida La van a armar Salsa Tío Esta partida La van a armar Salsa Con su bot Alias La barbarian Alias Máxima Mira que La barbarian Llegó a imperial No me jodas Que no tiene No tiene Ahí está Uy ¿Qué? No Te juro que No 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 Eso es una Pendejada Te juro que La tecnología De la mejor Caballero Que cuesta 350 De comida Y creo que 200 O 300 De oro No se gastó De la cantidad De sus recursos De la barbarian Oye esto es una Pendejada No Eso está mal Eso está mal Uno que quiere ganar Limpiamente Al menos Descuéntale La cantidad De recursos Te juro que yo vi Que la barbarian Te juro que yo vi Que la barbarian Tenía 350 De comida Y 200 O 300 De oro Y dije ¿Por qué no mete La mejor A caballeros Si es que Tienen los recursos? Y pum Empezó a mejorarse La tecnología De caballeros Y no se le restó Los recursos No Eso es una Abribonada Eso es una Abribonada Me parece Me parece Bueno ya lo veré En la rec Ya lo veré Cuando suba el video Y No lo voy a editar Porque esto no lo edito Esto no lo edito Esto va directo Nomás Ah Bueno Luego lo veré Cuando esté en youtube Centro urbano Adelante Castillo defensivo En suero principal Enviel Desarrolla A los Alabarderos Va a arrancar De una vez Con el Trash Trash Mastrush ¿No? A mi lo que me encanta Con los bizantinos Trash Mastrush Full trash Full guerrillero De elite Full alabarderos Y full torres Bombarderas Que creo que es mi pack De los bizantinos Es Suculento No Es de verdad Suculento Paladine ¿Ves? ¿Ves? No bajó No bajó La cantidad de recursos No tenía 1350 de comida La barbarian Óyeme Barbarian Oye no O sea Que pendejo Que pendejo No te puedo creer Es que no le resta O sea Son 1300 de comida Al menos Al menos Que le reste La comida O sea Que pendejada Con razón Que me gana Bueno Ya no me gana Mucho Que digamos No La barbarian Ya en máxima Como que ya Ya estoy Ya le estoy Ya le estoy agarrando La maña Es maña Es maña Es maña Es maña Es maña Porque tiene que Raidear 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 Y raidear Si no te cagas Mira MBL Lo va a matar A un elite O sea Una barbarian Una computadora La ha dejado Pullar O sea MBL Ha perdido Muy poquito Contra Bad Salsa Es la verdad O sea No es que Ha perdido Mucho No creo Que MBL Le hubiera Podido matar Con Catafractas A la barbarian No creo Que le haya podido Hacer daño Yo creo Que más Le hubiera Hecho Con Arqueros Claro O sea Uno Versus Uno Los elite A la barbarian En máxima Si yo le puedo Ganar Algunas Sufriendo Un poco Más Que otras Vamos O sea Con arqueros A la barbarian Te la gozas O sea La verdad La verdad La verdad Te cubres bien Y con arqueros Te la gozas A la barbarian Aunque no lo crean Claro No le vas a meter Torre Porque Eso si sería Una ratada Porque no No vale ganar A la barbarian En ninguna movilidad Con torres No es buena Defendiéndose de torres Pero Si Contra arqueros Es muy mala También defendiéndose Si tú le vas Arqueros A la barbarian Y Y acá ya va a tener Paladines Dios mío La cantidad De recursos Que no tiene MBL Es grandiosa Es muy graciosa Mientras que Mira la barbarian Dios mío 1200 de comida 800 de oro Esos son como 10 paladines Los paladines Cuestan 75 de comida O sea 780 Son 11 paladines Incluso Tiene de te cubierto Tiene paladines Se está sacando Un montón de alabarderos Alabarderos Sin ninguna mejora Defensiva Lo único bueno Es que le cuesta 25% menos Por ahí te va Y ya viene Incluso acá Ya viene Ya más salsa Que con estos Estas ballestas Con solamente flecha De punzón Matan feo A los alabarderos Porque no tienen Ni una defensa O sea Los alabarderos No tienen Ni el más uno De defensa Y otra cosa es Que MBL No está colocando Galerías De tiro con arco Tiene solamente Cuarteles O sea Solamente se va A cubrir De los paladines El problema Es que cuando Venga esto Justamente Va a ser De verdad Tétrico Tétrico 112 112 Aldeanos De la barbarian Está haciendo Comercio ¿Qué cojones? ¿Dónde están Sus Ah Están acá Ya está Haciendo comercio La barbarian Madre mía Mad salsa Ni siquiera Ha puesto Un mercado Para hacer Comercio MBL Desarrolla La defensa De su infantería Increíble ¿No? Creo que MBL No prohibió Que la barbarian Fuera tan Pendenja Tan Pendenciera De arranque Qué bárbaro Mira Cuántos Alabarderos Mira la cantidad Alabarderos De MBL Tiene 22 Ni con eso Lo frena Creo que Ese castillo Al final Fue un poco En vano ¿Verdad? Creo que Al final Le fue Un poco En vano Me llama la atención Que MBL No se quiso Cubrir O no se Cubrió De No se Cubrió De la O sea De la De la De la De la De la Barbarian Porque Si se hubiera Podido Cubrir Antes Ponía Cuarteles Antes Y algunos Piqueritos Y se Defendía O sea Ningún Problemo Con el Castillo Mad Salsa Imperial No sé Si la Barbarian No creo Que la Barbarian Le hayan Mandado Recursos Aunque Si sea La Barbarian Le escribe Dos O Tres No Tres Creo Que Tres Es la Comida O sea Si le Escribe Tres 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 M Es el número De otro lado Te manda Comida Te manda Recursos MB Le va a perder Aquí MB Le va a perder Aquí Mad Salsa Le va a ganar Mad Salsa Le va a ganar Y no le va a contar A sus nietos Que le ganó Un elite Con la ayuda De La Barbarian No 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 Él le va a decir Yo le gané Un elite Yo con 1600 Puntos Le gané A alguien Que tenía 1000 Puntos Más Porque Para los que No lo Cono Para los que No lo Conocen GG Lanzó Enviel GG Le dice Mad Salsa Para los que No lo Conocen MBL Que creo Que La inmensa No La inmensa Mayoría No hay tanta Gente En el elite Pero Para los que No lo Conocen MBL Tiene 2600 Puntos De elo De rate De puntaje La calificación Mientras Mad Salsa Que no juega Nada Mal O sea Un 1600 No es un No 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 O sea Es Si Es un Poco No Digamos Pero O sea No es un Noob Que no sabe Un Noob Es alguien Por ejemplo Que no sabe Ni que mierda Sacar O sea Ese si es un Noob Pero Mad Salsa No 1600 No Son 1000 Puntos Más O sea MBL Tiene 1000 Puntos Más Que Mad Salsa Increíble Que tal El partido Bueno amigos Se ha gustado Dejen su like Y por ahí Si tienen una recomendación De una partida Ya saben Voy a estar Estoy con ese De Subir una partida Al día Challenge A ver si la gano A ver si la compito A ver si la gano Pero en fin Cuídense amigos Nos vemos En el próximo Video Y en streaming Ya saben En Twitch Cuando tengan El puto internet Que mañana Van a venir Los técnicos De mierda